Nos toca el siguiente campo de fuerza, el siguiente force field, que en este caso es el charge, lo que es la carga magnética. Vamos a trabajar con positivos y negativos como si fuese un imán normal. Así que vamos allá directamente. Lo único malo que de este ejemplo la documentación está un poco desactualizada porque tiene tutoriales, por así decirlo, de la 279 y pues ha cambiado un poco la cosa y los sistemas de partículas han añadido campos nuevos en los que ahora podemos asignar esto. Por eso digo que si os vais a la documentación esto no os va a funcionar sino que simplemente hay un nuevo menú que tenemos dentro de los sistemas de partículas en vez de las propiedades físicas que pues eso, lo vamos a ver. O sea que no hay ningún problema porque ya lo he conseguido traducir de lo que era la versión antigua a este nueva y que funcione perfectamente. Pero como estáis viendo lo que es es una Susan que va absorbiendo las partículas que van saliendo de este plano que yo lo tengo animado de X manera pero podría ser un plano o cualquier objeto. Lo que nos interesa es cómo las partículas se van adheriendo y en este caso se adhieren, habéis visto, a vértices, bordes, o sea está como bastante clara la influencia. Hay alguno que tengo por ahí pero simplemente es por un pequeño noise que le he metido yo al movimiento de las partículas, ¿vale? Pero vamos a hacer esto desde cero. Pues empezando desde cero me voy a quedar con mi cubo, se está salvando todas las veces porque estamos haciendo sistemas de partículas y no te digo yo que lo iba a eliminar. Lo hago pequeño con control, con escala y con control al le aplico la escala, bastante importante eso, y luego voy a sacar un plano y este plano lo voy a mover en X un poco y lo voy a rotar también para que tenga esa inclinación que estábamos haciendo y luego en este caso no desde el cursor 3D pero haremos la rotación, ¿vale? Pero esto es lo que vamos a hacer de setup y ahora yo ya aquí saco mi Susan y ya no tenemos más que todo esto montado, ¿vale? Tenemos aquí lo que es mi partícula que se la voy a asignar a este plano así que nos vamos al plano, a sistemas de partículas, Particle Properties, le damos al más, creamos un nuevo sistema de tipo emisor y nos bajamos hasta la zona de render donde vamos a sustituir el halo, lo vamos a sustituir por Object. Instanciamos nuestro objeto y aquí ya, esto es bastante sencillito, subimos la escala prácticamente a tope porque esto siempre queda bien. Yo siempre le subo uno más de partículas, le voy a decir que estén saliendo hasta el frame 400 y que cada una de las partículas tenga una vida de 450, que es más o menos todo el timeline y una Life Random de 0,8 por ejemplo puede estar bien. Y ahora mismo voy a quitarle también la física, la física me refiero a quitarle del Field Weight la gravedad para que solamente tengamos la velocidad de la normal que es la que viene aquí marcada, esta velocidad de un metro por segundo de la normal. Esto es lo único que tenemos ahora configurado, pero ya nuestras partículas son algo interesantes, no son todas iguales y ya le podríamos meter hasta los temas de rotación. Si os venís un poco arriba, pues le hacemos un Randomize y Randomize y ya con esto tenemos un poco de variante entre todos los cubos, pero eso, como van a terminar pegándose, pues nos da un poco igual como se emitan estas partículas. Esto ya, configurar lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero desde aquí lo que tenemos que hacer es decir varias cosas. Vamos a utilizar que esto, o sea, este plano que está emitiendo ahora nos tendremos que ir a las Physics Properties y a añadir, añadir, no añadir, es como es que me falta la ñ en mi teclado. Si le damos a un Force Field y aquí lo cambiamos directamente a Charge, lo que es carga, aquí ya tendríamos una carga, que en este caso tendremos que decir según la fuerza si la carga es positiva o negativa. En este caso va a ser carga positiva, me da igual, que tienen que haber opuestos, es lo único siempre que estamos trabajando con imanes. Así que este lo voy a dejar como carga positiva y a la Suzanne, esto es bastante importante, le tendremos que decir que tenga como la carga contraria. Así que nos vamos al Force Field, le hacemos lo mismo, Charge y esta es la que voy a dejar en negativo. Y ahora desde aquí, esto es lo raro porque aquí ya funcionaría. En 2.79 este sistema funciona, pero en este caso aquí ya no nos funciona porque han añadido dentro de este sistema que está emitiendo ahora partículas. Si nos vamos a las propiedades de partículas, tenemos abajo del todo la zona de No Field Weights, tenemos justo debajo la de Force Field Weights. Y aquí es donde vamos a añadir esa fuerza. Por eso os digo, si estáis trabajando con 2.79 ese es el método, tal cual aquí ya terminaría el tutorial. Pero en este caso 2.80 en hacia adelante tendríamos este Force Field y aquí tendríamos dos tipos. Para meter dos tipos podríamos meter más cosas, pero en este caso el tipo 1 que tenemos que seleccionar es esta carga. Y aquí es donde vamos a hacer lo mismo. Si aquí estaba, que en este caso, que ya no me acuerdo, esto era el negativo, pues aquí es donde le vamos a dejar el positivo. Pues nos bajamos hasta aquí abajo y aquí tendríamos nuestra carga positiva. Pues simplemente con eso, ahí está. Estáis viendo cómo funciona lo único que el predeterminado, este efecto puede estar curioso, pero este predeterminado lo que nos hace es que tiene una carga con respecto a un punto. No tiene en consideración la forma de nuestra Susan. Por eso si nos vamos a nuestra Susan y nos metemos aquí, en vez de Shape, en vez de Point, lo que vamos a decirle es Surface. Y ahí es cuando ya podemos empezar a ver cómo se engancha exactamente a todo lo que nosotros necesitemos, pero también necesitamos colisiones. Siempre necesitaremos colisiones para esto. Y en este caso lo que tendremos que hacer también es aumentar el Flow para hacer que el movimiento sea más duro, por así decirlo. Como que no se muevan las partículas tan rápido, pues directamente con subirle el Flow habéis visto ahí cómo ya empiezan a acumularse todas las partículas en una zona zona. Voy a acercar un poco más el plano para que lleguen antes. Y pues ahí está, ya se empiezan a pegar a la superficie. Lo único que como en directo no lo podemos mover, porque yo en este caso todavía no tengo caché hecho, pues lo que voy a hacer es sacar directamente un círculo. Voy a hacer con el plano, seleccionar por último el círculo con Mayos, Control-P, Keep Transform y este nos vamos a ir, voy a dar al Pause, me voy a ir al Frame 1, le voy a Rotación, insertamos un Keyframe, me voy al último Frame, Rotación 360 para que dé una vuelta completa, insertamos Rotación y aquí ya tendríamos el efecto que habíais visto al principio. En este caso se va pegando como a unas superficies, más en concreto, habéis visto cómo no le da para toda la superficie, pero pues ahí tenemos un poco el efecto que estábamos haciendo. Así que por ahí os lo dejo, ya sabéis cómo utilizar este tema de los Force Fields del positivo y negativo, también tendremos que retocar aquí bastantes más ajustes, yo en este caso tengo fuerzas como en positivo, negativo, podríamos hacer un intermedio, habéis visto, como empiezo a hacer aquí como unas paredes invisibles ya, es experimentar. Pero al menos que sepamos que esta es la manera en la que tenemos que interactuar ahora con ello, lo que tenemos que tener más en cuenta es que el sistema que está emitiendo partículas, en su propio sistema de partículas, abajo del todo es donde vamos a controlar que tengamos alguna de estos tipos de fuerza y en este caso el Charge, que tiene relación con la Susan, lo necesitaremos meter desde aquí, no desde el programa, uy programa, desde el menú de propiedades físicas aquí en Force Fields. Este ya no nos vale, así que quedaros con eso, espero que os haya quedado claro, espero que os sirva y pues como habíais visto al principio, que este está un poco caótico, vamos a abrir el otro que lo tenía un poco mejor configurado para que también veáis, ahora ya que sabéis, tenemos aquí nuestro emisor de partículas os dejo por ahí para que podáis verlo, si queréis lo pausáis, pero habéis visto aquí de tipo 1 y si nos vamos aquí, también tenemos la fuerza asignada desde aquí, ya sabéis cómo va la movida y lo dicho, pues muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!